Música Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Ya estamos de nuevo en este su programa Fuego Cruzado Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo Esta noche vamos a hablar de un tema muy sobado, sobre todo por los políticos Normalmente se cuelgan de él para hacer campañas, para hacer promesas para señalar que vamos recuperándonos, que vamos bien, que bajan los índices cuando los estómagos siguen vacíos Me acompaña por favor con esta cápsula que le tenemos preparada y enseguida voy a presentarle un panel muy interesante La pobreza y la pobreza extrema Si ya te pusí, ser pobre es un asunto grave Ser pobre en grado extremo es un escenario que no debería existir en el planeta pero existe desgraciadamente Existe no solo en el planeta, sino que existe en nuestro país y aquí en Quintana Roo Ser pobre significa estar en la marginación, en el ostracismo Y ser pobre en grado extremo es una vergüenza Una vergüenza para la sociedad y para las políticas públicas si es que existen Las cifras son duras Y por más maquilladas que puedan estar, nos muestran una realidad cruda, dura, escalofriante La enfermedad más extendida y contagiosa que existe en nuestro país es el de la pobreza Porque la pobreza y la pobreza extrema que golpea con rudeza algunas regiones del país Significa desnutrición, significa analfabetismo, significa violencia, entre otras consecuencias Pero en muchas instancias oficiales y muchos sectores sociales La pobreza y la pobreza extrema solo es cuestión de cifras y de estadísticas Parece que en las élites gobernantes solo interesan las cifras macroeconómicas Y no el bolsillo y el estómago vacíos De millones de compatriotas Algunas enfermedades transmisibles son responsables de la carga más importante de la mortalidad De los países más desfavorecidos Y suelen contribuir en mayor medida al círculo vicioso Enfermedad y pobreza Si los pobres padecen hambre, los pobres en grado extremo sufren inanición ¿Y un país no puede tener viabilidad? Si no combate la pobreza y la extrema pobreza No con dádivas, sino con políticas públicas serias Responsables, acordes a la realidad y no elaboradas en gabinetes con tecnócratas, soberbios y alejados de la gente De carne y hueso Pobres, este fuego cruzado Abordará este tema con diversas ópticas para que usted se forme su propio juicio que sin duda será el mejor Que triste vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Está con nosotros Jorge Sanén Cervantes Él es presidente ejecutivo del Consejo de Cáritas en Quintana Roo ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Hola Lili Muy buenas noches Está también don Miguel Gutiérrez Pacheco, director de Cáritas en Quintana Roo Sus micrófonos por favor, porque si no, no les van a escuchar ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación Adriana Teysier, subsecretaria de Desarrollo Social en Quintana Roo Adriana, no es tu primera vez, ¿verdad? No, ya he estado aquí algunas veces, gracias por la invitación Lilia Y aquí estamos otra vez ¿Y te tratamos bien? Sí, normalmente bastante bien Ah, bueno Sí, sí Bueno, a veces, aunque no los trate uno bien, les gusta regresar, ¿eh? Pero bueno Sí Está Mariano Angulo Alamilla, delegado del programa Oportunidades de Cedesol ¿Cómo le va don Mariano? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación Su jefe es Fabián Vallado, ¿verdad? Es correcto También el de usted, señor Rubén Treviño Perdón No, mi jefe es el presidente municipal, el señor Paúl Carrillo ¿Ah, sí? Es el área de Cedesol que maneja el ayuntamiento Sí, en la Secretaría de Desarrollo Social tenemos la Dirección de Desarrollo Social, Educación, Salud y Económica ¿Y si hablan entre ustedes? Por supuesto ¿Se ponen de acuerdo para no ir al mismo lugar? Sí, bueno, hay una buena coordinación tanto con el Estado, con la Federación y como municipio Pues tratamos de siempre estar en colaboración y en coordinación con los tres órdenes de gobierno Bien, está también don Mauricio Campo, él es sociólogo Hola, Lila, buenas noches, gracias por la invitación La única persona normal, ¿verdad? Eso creemos El único normalito Bueno, pues resulta que nos dicen que se combate a la pobreza Que hay planes y planes y programas y desarrollos y millones y millones de pesos Destinados para estos núcleos Y lo cierto es que el reporte es al revés Hay dos millones más de pobres A la gente a la que le entregan despensas A la que supuestamente le ayudan a salir de la pobreza con algunas entregas Pues es la que les garantiza el voto a varios partidos No solamente al PRI, al Verde, al PAN, a todos Y entonces se utiliza la pobreza como un argumento político En organizaciones como Cáritas Bueno, pues me parece que también emplean el dar el pescado en lugar de enseñar a pescar Pero, ¿cuál es la razón de la existencia de ustedes? ¿Los programas fallidos que tienen ustedes y que nos cuesta tanto dinero? ¿Y qué nos sucede como sociedad frente a este problema? ¿Les parece? ¿Quién quiere empezar? El normal Como gusten Que empiece el normal El micrófono no lo olvides, Jorge Bueno, definitivamente decías Lilia La cuestión de la pobreza es un problema histórico De hecho, desde que nacen las clases sociales Estamos hablando de una división social No solo del trabajo, sino también de la distribución de la riqueza que se va generando con el mismo Aquí la problemática va más allá de las políticas públicas Porque muchas de las políticas públicas no tienen continuidad sexenal Por ejemplo Y no tienen continuidad sexenal porque, como dijiste anteriormente, la pobreza es un mercado La región que tiene mayor número de pobres Tiene mayor facilidad de poder obtener recursos de la federación Para sí Y eso conlleva muchas veces a corrupción Conlleva muchas veces a una tajada del pastel Mínima que va a los pobres Y máxima Que va a quienes están arriba Entonces la cuestión de la pobreza Es un problema que además es un problema estructural Fíjate Es un problema que tiene que ver con la política económica Que se viene generando desde la década de los 80 Si nosotros anteriormente vemos, por ejemplo, la canasta básica y el salario mínimo Antes de los 80 Estoy hablando de cuando México tenía un desarrollo estabilizador 40, 50 Todavía tantito en los 60 Podíamos ver que el salario mínimo todavía sobraba tantito Cuando se adquiría la canasta básica A partir de que Miguel de la Madrid nos mete Con sus Chicago Boys a lo que viene siendo el neoliberalismo Los índices de pobreza se incrementan tremendamente Tú acabas de decir que incrementó a 2 millones y tienes razón Para 2015, imagínense En un país con 120 millones de mexicanos aproximadamente Tenemos más del 50% de personas en pobreza ¿No? Y en el caso de Quintana Roo, el 30% Acaba de hablar de las estructuras y de las clases En todos estos años teníamos la clase alta, la clase media y la clase baja Hoy tenemos la pobreza patrimonial La pobreza, o sea, hemos estructurado hasta la pobreza Claro, la pobreza cultural Ahora ya se es pobre patrimonialmente En vivienda, en varios rubros Porque la pobreza además tiende ya a ser miseria Que faltaría un escalón más abajo para documentarla Correcto, y que muchos de ellos son datos ficticios Por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox Hay estándares que miden la pobreza Que tiene que ver con electrificación Que tiene que ver con agua potable Que tiene que ver incluso con pavimentación en el hogar Durante el sexenio de Vicente Fox Lo que hicieron, por ejemplo, en comunidades indígenas de Chiapas ¿No? Fue ponerles piso y entonces dejaron de estar en pobreza extrema Y pasaron la pobreza Ahora, una cuestión es la pobreza y otra es la falta de servicios De acuerdo En los años 70's, en los años 80's, en los 60's, en los 50's Bueno, podría la gente no tener luz Pero eso no quería decir que faltaba el pan en su casa Además había la siembra y el autoconsumo de lo que se sembraba O de lo que se tenía a la mano o del trueque Pero no necesariamente no tener servicios Significaba ser pobre Hoy se pueden tener todos los servicios Pero no se tiene para comer De hecho, se habla, por ejemplo En unos estudios en Estados Unidos No solo de la pobreza material Sino de la felicidad Y a partir precisamente del incremento de este modelo Ya después de la caída del protosocialismo ruso Y que entra el neoliberalismo a nivel internacional Hay un estudio que dice que los índices de felicidad en Estados Unidos Decrecieron totalmente Bueno, allá, porque aquí todavía dicen que somos felices Aquí todavía decimos Me asaltaron, me quitaron todo Pero gracias a Dios no me hicieron nada Aquí dice el presidente que hay países que están peor Bueno, pues ya vi con esa visión Ya podemos Países que están peor como el Distrito Federal y Chihuahua Le faltó decir eso Bueno, ¿cuál es la misión de Caritas? Mira, es bien cierto lo que dice él Pero es muy difícil poder solucionar La pobreza y la pobreza extrema que tenemos a la vista ¿Por qué? Porque no tenemos, no podemos Hemos perdido la capacidad de impactarnos De indignarnos verdaderamente Con quien sufre esa exclusión Porque ya se vuelven excluidos de la sociedad No nos podemos involucrar con ellos No los conozco Veo a través de los medios de comunicación Lo que sucede en las zonas marginadas Lo que sucede en desastres Pero no me involucro Simplemente digo Qué mal que les pase esto Doy la vuelta y sigo mi vida Entonces, yo siento Que es algo en donde gobierno y sociedad civil Deben unir esfuerzos forzosamente No es una opción Es real Como tú bien decías al principio Es un importante nicho de mercado Para cuestiones electorales Pero Nosotros desde Caritas Los vemos completamente distintos Nosotros tratamos de involucrarnos Llegar a conocer Valga la redundancia La verdadera realidad Del asunto Viviendo y trabajando No solamente para los más necesitados Sino Desde y con los más necesitados Es muy fácil Como tú dices Darles el pescado Y no Enseñarles a pescar ¿No? Pero para evitar eso Nos tenemos que involucrar todos En la vida Sentir lo que ellos sienten Sentir lo que la gente Que está sufriendo Esa pobreza extrema Siente Para hacer lo mío Sentir lo que ellos sienten Y De esa manera Poderlos ayudar Poderles dar una respuesta eficaz Que definitivamente Nunca va a ser suficiente ¿No? Por los millones y millones De personas que lo padecen Pero Tenemos que dar una respuesta eficaz Fuera de cualquier color Partidista Para poder llevar esa ayuda Nosotros Recibimos Ayuda Que a la vez la transmitimos Sin un interés mayor Que el ayudar a la gente Realmente No tenemos una necesidad No tenemos Un interés distinto Al que es Llevar esa ayuda A través de la caridad Que no es lo mismo Que filantropía Muchos lo pueden hacer Por filantropía Y está muy bien Es aplaudible Pero es muy distinto A hacerlo por caridad Que es A través de un amor Desinteresado Por los demás Bueno Todo eso Me suena muy bonito Pero Esto de ponernos En su lugar ¿Tú crees que ayudaría? Claro que sí Porque si a mí me dicen Que eso es popó Y huele a popó Pues yo no quiero ir a probar Para constatar que es popó Entonces me parece Que entender Cuáles son los grados De miseria Cuáles son las necesidades Que puede tener la gente Y observarlas Desde tu forma de vida Bueno Pues ya te hace saber Que hay una diferencia Muy grande Y Yo no sé Si esto de la caridad Sea un principio religioso ¿No se tendría Que luchar más En el terreno social Que buscar expresiones religiosas? No No es que sea Un término religioso Nuestro mismo nombre Como Caritas Lo indica Aunque En algunas situaciones Espirituales Nos basamos también Con la iglesia Efectivamente Pero Nuestra intención Es ayudar A los más necesitados Yo te voy a decir Fuera de la religión Que sean Las iglesias Que tienen sus altares Bañados en oro Los hicieron En las zonas Más paupérrimas De nuestro país En Oaxaca En todo eso Entonces A veces Pues yo no sé Si estar del lado De la iglesia O del lado del gobierno Y tener el centro Y tener hambre Sé estar entre Pues entre dimas Y gestas No pero por eso Es importante Por eso es importante Unir esfuerzos De todos Nosotros no excluimos A nadie Por ningún Porque sean De algún partido político O de alguna otra religión Nosotros simplemente Defendemos La dignidad humana Que es de donde emanan Los deberes Los derechos De cada uno Adriana ¿Y ustedes qué hacen? Bueno Nosotros como gobierno Del estado Evidentemente Nos sumamos también A esta estrategia Nacional Municipal Y de la sociedad civil Nosotros Trabajamos Hoy por hoy En un principio De coordinación De que el gobernador Está convencido De que solamente Así podemos Salir adelante Trabajando todos Trabajando todos juntos Hacia el mismo rumbo Identificar ¿Pero haciendo qué? Pues llevando Primero Lo más importante Creo que es lo que Acaba de suceder Coneval Sacó las cifras De la pobreza Y la pobreza extrema Hicieron mediciones Durante mucho tiempo Y bueno Las buenas noticias Es que en Quintana Roo Según Coneval La pobreza Y la pobreza extrema Se redujeron Hoy por hoy Hay menos pobres Y pobres extremos En Quintana Roo Que en el 2012 Entonces Pues eso Habla de un buen trabajo Que se está haciendo De una buena coordinación Pero ¿En qué consiste Ese trabajo? Porque a ver Nos dicen Estamos trabajando Estamos Pero ¿En qué consiste? En entregar despensas En procurar Enseñarle a la gente A sembrar En sus áreas A llevarle animales Para que Pues tengan gallinas Empiecen a comer huevos ¿En qué consiste? Es que es todo eso Lilia La pobreza En su definición Hablando desde Desarrollo social Es precisamente eso Y se mide así Se mide en base Al ingreso Sí, sí Contra todas las carencias Eso es la pobreza Te estoy preguntando Nuevamente ¿Qué hacen? ¿Qué hacen físicamente? ¿Qué les llevan? ¿Cómo la combaten? Lleva educación Lleva servicios Lleva alimentación Lleva vivienda Todo eso Todos esos rubros En su conjunto Son los que ayudan A combatir la pobreza Y eso se hace A través de todas Las secretarías de gobierno Cada rubro Tiene una secretaria Específica Que atiende A cada sector Específico Y en conjunto Es que se da El trabajo coordinado Y a raíz de eso Se da el éxito Y entonces Podemos decir Y podemos medir Que ya hay menos pobres En Quintana Roo ¿Y en qué consiste El programa Oportunidades? Bueno De entrada Aclaro El programa Ya no se llama Oportunidades A partir del 4 de septiembre Del año pasado El presidente Se llama Prospera Se llama Prospera A partir del 4 de septiembre Del año pasado Y el 5 de septiembre Del año pasado Del 2014 Se inscribió En el periódico oficial Bueno Prospera Es un programa En este momento Es el programa Número uno De política social Del presidente Del licenciado Enrique Peña Nieto Es el programa Más exitoso En México Incluso muchos países De todo el mundo Han copiado El sistema De Prospera ¿En qué consiste El sistema De Prospera? En este momento Tenemos Apoyo a más de 92 mil familias En Quintana Roo Estamos incorporando En este momento En Benito Juárez En Benito Juárez A un programa Que se llama Proif Que es inclusión financiera Estamos incorporando 25 mil familias más Tenemos el Pal Sin Hambre Que es la tarjeta Pal Sin Hambre Tenemos ¿Qué es Pal Sin Hambre? Programa alimentario El programa alimentario ¿Y para qué sirve La tarjetita? Esa tarjeta Tiene un recurso El cual no puede ser Cambiado en cualquier tienda Simplemente en una tienda De Iconza Lo cambian por productos De la canasta básica En este momento Son 14 productos De la canasta básica Son como las de Monex Que dio el PRI Vas con un depósito Ahí que ya te hicieron Y lo cambias En las tiendas En este caso No en cualquiera Sino en Iconza Bueno no tendría Esa sí es igual o no Pero yo le puedo hablar Al menos de la tarjeta Sin Hambre ¿Y cómo las entregan? ¿Las tienen registradas? ¿Van en un banco? ¿Cómo hacen sus depósitos? Eso se hace A través de Bansefi Bansefi es nuestro aliado En el tema de los depósitos Incluso con los temas De los pagos Que se hacen en efectivo A nuestras beneficiarias También Bansefi Es el que nos apoya En esos tipos de pagos Prospera Como les recordaba Les decía Es un programa Número uno En este momento De política social El presidente de la república Vamos a seguir creciendo Vamos a seguir trabajando Por la gente más vulnerable Tenemos para incorporar Alrededor de 86 mil personas más Estamos en eso Empezamos en Benito Juárez Con 25 mil Vamos a llegar a 86 mil Familias más Entonces yo creo que vamos bien Y vamos a seguir trabajando Por esa gente O sea Entre más familias Tengas registradas Para tenerles que dar Este Asistencia Vamos bien Eso quieren decir Yo creo que Es al revés No vamos mal O sea Teníamos 25 mil Ahora tenemos 80 mil Entonces tendríamos que empezar Por hablar por el desempleo Por la pérdida del poder adquisitivo Por el incremento De la pobreza En el momento En el que tienes más Más asistencia Pues es el momento En el que tienes más pobres ¿No? No solamente que les damos Inclusive nosotros Tenemos los huertos De traspatio Lo que usted comentaba Hace un momento Tenemos gallineros Tenemos producción Para hacer huevos Tenemos proyectos productivos Tenemos muchas cosas Como Prospera Entonces yo creo que No incrementamos la pobreza Al contrario Como usted mencionaba No les enseñamos a pescar No les damos el peso Si Lo que pasa es que Hay un problema de fondo Yo Con dos respetos No he visto Ningún secretario de economía Que diga Cuál es El origen Del problema real De la pobreza Si nosotros No podemos determinar El origen del problema real De la pobreza Difícilmente vamos a poder Dar alternativas Este tipo de programas Que se han venido desarrollando En este caso Como Prospera Son los mismos que se han venido desarrollando Desde infinidad de años Aquí la onda es que han servido Como proyectos asistencialistas De un gobierno populista Que necesita una legitimidad En tanto que Como producto de esta pobreza A nivel nacional Hay un descontento social tremendo ¿No? Donde están asesinando periodistas Donde desaparecen estudiantes Como a los 43 Por ejemplo Donde le dan en la torre A un manglar Entonces La verdad es que La problemática es de fondo Tiene que ver con una política Económica Que no se está desarrollando De fondo Como debería de ser Y entonces se recurre A la asistencia Porque además La asistencia Por la asistencia No termina ahí Intervienen muchas empresas Que son las que Venden el producto En este caso Son proveedores Del gobierno federal Que se distribuye Antes la ventaja Que teníamos Es que era Que el gobierno federal Era quien producía Por ejemplo Los alimentos Que se distribuían ¿No? Ahora lo que está sucediendo Es que precisamente Por este tipo De carestías Se venden Yo he visto en algunos lugares Los alimentos Que deberían estar Destinados para los niños Los venden Las leches Las venden Y la misma gente Porque tiene otras necesidades Es decir Partimos de lo que nosotros Creemos que necesitan Pero no partimos De lo que realmente necesitan Correcto De la necesidad real Y la necesidad real Está en preguntarle A las personas Que necesitan Porque yo puedo decir Es que Me pongo empático Con ellos Pero la verdad Es que tampoco Se vale modificar Una realidad Que no estoy viviendo Porque yo llego Hablo Digo Pobres Pobres Me tomo una fotografía Les dejo un kilo De despensa Y me voy a mi Aero acondicionado Pero ellos se quedan allá Aquí la problemática es ¿Por qué ellos Están viviendo eso? Y es un problema Estructural Social tremendo No se están haciendo Proyectos productivos Porque además Aquí no nada más Es hacer un huerto De traspatio Es ¿Dónde se va a colocar La producción? ¿Quiénes son los que Lo van a comprar? ¿Se va a exportar? ¿No se va a exportar? Y luego con la firma Del tratado de libre comercio En el 94 Pues todo se vino Para atrás Porque el pequeño productor No tiene cabida en el mercado Así es Porque muchas decisiones Se toman en el escritorio ¿Y qué hace Caritas En Quintana Roo? Bueno Caritas ¿Verdad? Caritas Caritas Sí Nosotros como Organización de la Sociedad Civil Estamos Pertenecemos a la Asociación Mexicana De Bancos de Alimentos Es una organización Que nace en el En 1995 Somos una red De 60 bancos En todo el país Y funcionamos como puente Entre la misma sociedad ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos convenios Con las marcas más importantes De supermercados Y ellos nos donan De manera diaria Aquí en el estado De Quintana Roo Nosotros rescatamos alimento En 37 tiendas ¿Esto no tiene nada que ver Con el banco de alimentos De Lola Yala? No Es como la competencia De hecho La Asociación Mexicana De Bancos de Alimentos Es la única red Que existe A nivel nacional La segunda más grande Del mundo Somos 60 bancos Acaban de cumplir 20 años Nosotros en Caritas Estamos desde 2008 Participamos a esta asociación Y eso nos permite Tener convenios Con las grandes marcas Y lo que nosotros hacemos Es rescatar el alimento La lata de alimento Que a lo mejor en el súper Nosotros no compramos Porque se cayó Y se lastimó Esa nos la dona A nosotros El supermercado Y con esa nosotros Con lo que tenemos Preparamos las despensas Y las entregamos A las personas Después de un proceso De validación De trabajo social Y de medir Ciertos parámetros Que tenemos Como organización Esta es básicamente Nuestra función Porque Como bien dice La campaña De la Asociación Mexicana En México Hay más alimento Del que se necesita O sea, sobra más Un dato duro Es de la Asociación Mexicana De centrales de Abasos Es que 37 mil toneladas De alimento Se tiran al día En México Entonces lo que pasa Lo que hacemos Como banco de alimentos Es servir como puente Donde está el alimento Y poderlo acercar A quien lo necesita Es básicamente Nuestra función Y nuestra labor De manera diaria Y deben hacerlo Con personas muy honestas Así es Así es Somos 32 colaboradores Así es cuando nos llegan Todas estas ayudas Y apoyos del extranjero Como cuando el sismo En el 85 Y resulta que Bueno, pues los de Holanda Te mandan quesos holandeses ¿Verdad? En fin Y esos fueron a parar A las casas De los funcionarios ¿No? No, en este caso La mejor ropa aquí No vaya a ser Que la tita esa Sea de angulas De anchoas De las espaditas Y digan Ay, estas son de gourmet Estas me las llevo ¿Dónde se maneja La transparencia? Nosotros al pertenecer A esta misma asociación Tenemos el compromiso De transparencia Y nosotros de manera mensual Reportamos a todos Estos donadores Tenemos un sistema Dentro de la asociación mexicana Al que nosotros Capturamos la información Por tienda ¿Cuántos kilos? ¿Qué nos dieron? ¿Qué fue merma? ¿A quién se lo estamos dando? ¿Edad? ¿Sexo? Etcétera O sea, nuestra función Está en comprobar A quién le estamos entregando El recurso Y como reportamos ¿Cuántos kilos? ¿A dónde van? Pues con esto Nosotros damos Ese grado de transparencia Como organización De la sociedad civil Básicamente Bien, si nos hacen favor De acompañarnos a un corte Enseguida volvemos Para ver cómo está La transparencia De las entregas Que hace Cedesol En el municipio ¿Le parece? Claro Enseguida volvemos Y también con el punto de vista De quién es Pues viven en esta ciudad Y los entrevistamos En la calle Fuego Cruzado Quintana Roo Vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente VINAS TENCIolar VINAS TENCIOL ¡Gracias! ¡Gracias! Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. ¡Y en esta esquina! Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! ¿A qué atribuye usted los niveles de pobreza en México? Hijos, pues yo creo que la crisis. Tanta delincuencia y la crisis también, la vida que se está viviendo ahorita, toda la situación económica más que nada. Los gobernantes no son los adecuados, pues no sé, yo creo que son varias causas, no creo que sea solamente una. La falta de oportunidades de trabajo, la otra que los salarios están muy, muy bajos, de verdad. Los empresarios llegan a Quintana Roo a invertir, pero con salarios muy, muy bajos, como las maquiladoras del país. México es un país rico en su gente, rico en tradiciones, rico en recursos naturales, con gente muy trabajadora. Y mientras sigamos tomando modelos económicos complicados y donde el gobernante nada más piensa en sí mismo, va a seguir siendo así. Que lejos pasa una esperanza, que van las casas de cartón. Ya nos han explicado que en Cáritas se manejan con mucha transparencia y que ponen todo lo que les entregan en las tiendas comerciales, etc. ¿Y cómo opera la transparencia en el municipio? Bueno, en el municipio tenemos una coordinación estrecha con los programas estatales y los programas federales. Ellos ya traen reglamentos a seguir que tenemos que nosotros cumplir a cabalidad. Traemos, por supuesto, primero el tema documental y la identificación de cada una de las personas. Se pide el CURP para evitar el tema electoral, justamente no se pide la credencial de electoral. Y una vez que comprueban su identificación, por supuesto se hace la constancia fotográfica y la Contraloría, posteriormente, durante todo el proceso nos va acompañando para que haya esa correcta distribución de lo que repartimos o inscribimos a los programas que pueda accesar la ciudadanía. Posteriormente, nosotros tenemos que hacer una demostración de lo que se hizo, lo que se trabajó con la Autoridad Superior del Estado y bueno, pues hasta el momento hemos tenido en el ayuntamiento todas las comprobaciones en orden. Por supuesto, hablar de todos los programas nos implica también la presentación y la entrega de diversos programas como el Fonden o las donaciones de ropa y calzado que hemos hecho a través del SAE, el acceso a los programas que hemos tenido con Prospera, Seguro de Vida para Jefas de Familia, 65 y más, todos los programas de la Sede Sol y en el tema estatal, el programa Reciclando Basura por Alimentos, que también se hace una doble función, el de quitar la basura y reciclar en las casas para poder entregar esa ayuda social que la ciudadanía pues escoge también sus productos de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. ¿Y por qué no lo votaron para recoge sargazo y cámbialo por alimentos? No, se hubiese comido la gente un año, van, limpian las playas, no les pagan y aparte les dan la nota, ¿no? ¿Cómo es que no lo hicieron? Bueno, el sargazo fue un evento extraordinario. Por eso, pero pues todos son eventos extraordinarios, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, y adicional, tomando un poquito lo que se ha venido comentando, en el municipio, en la Secretaría tenemos también junto con el tema social, el tema de salud, educación y económico. En cada una de estas áreas, por ejemplo, en educación, en el ayuntamiento, con la colaboración estatal y federal, se tiene la entrega de becas, becas educativas que van de acuerdo a los mejores promedios, pero también a los requisitos de necesidad, cada una de las familias, es únicamente para familias que están en el sector público, se hace la ayuda de entrega de útiles escolares. En el tema de desarrollo económico, hemos venido trabajando con los productores locales, con los artesanos para generar espacios, nos pedían mucho la participación en el Parque Las Palapas, ahorita ya hay un programa con nuestra directora de desarrollo económico, Marta Rodríguez, de Manos Mágicas, que se hace una exposición una vez al mes en la zona hotelera, y esto ha ayudado a que muchos de los productores locales y los artesanos puedan exhibir sus productos. Ya tenemos también participación estatal, incluso ya productores de Yucatán se han acercado para pedir el espacio también, y eso nos ha ayudado también a integrar, y no nada más como se comentaba, dar el pescado, sino también poder ayudar a integrar a la ciudadanía, al tema productivo, al tema económico. Y en el tema de salud, con el doctor Novello, la dirección municipal se integró ya a la dinámica del Estado, cuando la tomamos la dirección había dos mil atenciones en casi tres años, y ahorita tenemos ya con el doctor Novello cerca de 120 mil atenciones, y por supuesto canalizarlos en este caso al Hospital General para que haya esa atención directa. La diferencia es que se está atendiendo en las colonias, la instrucción del presidente, del gobernador, es que saquemos a los funcionarios de las oficinas, que no estemos todo el día, como comentaba la compañera, en aire acondicionado, sino estar en la calle, acercarnos, tocar puertas, platicar con la gente, y entender las necesidades que tiene cada uno. Bueno, porque esta serie de programas y todo, pues, se escuchan muy bien, pero yo no sé qué tanto éxito pueda tener Adriana, porque si se incrementa el número de pobres, si nos damos cuenta que son muchas las organizaciones que en el ramo de la salud, por citar un ejemplo, pues, regalan operaciones de labios leporinos, regalan lentes, sillas de ruedas, si sumamos todas las sillas de ruedas de las fundaciones que hay, somos un país de paralíticos, si sumamos los anteojos, hasta por gol, que regalan, somos un país de ciegos, yo no sé de dónde salen tantas sillas de ruedas, en el terreno de educación hablan de becas, de que regalan miles y miles y miles de tablets, incluso la Secretaría de Educación hace lo mismo, pero también organizaciones y fundaciones y el gobierno federal y el estatal y el municipal, y resulta que los niños no tienen bancas correctas en donde sentarse. Yo no entiendo qué son todos estos programas que se escuchan muy bien y también que si ustedes salen a la calle, pero a soleaditos no se ven, ninguno. Sí, cómo no, sí salimos a la calle, y muy seguido. Sí, salimos a visitar a las personas que están en pobreza extrema, a identificarlos, a buscarlos, y ver de verdad cómo están, nosotros realizamos cada 15 días las megabrigadas, en donde hemos recibido muchísima gente, ahí se entregan, Lilia, todos los programas de gobierno, los llevamos completamente gratis para todas las personas, y como dices, sí es desde entrega de lentes, pero también está CAPA por si tienen algún problema de pago, que se tienen que regularizar, también está Infovir por si quieren solicitar un terreno, o IPAE, todas las dependencias de gobierno, todas están ahí, está Prospera, están todos los programas de Cedesol para inscribir a la gente, y la verdad es que sí han tenido mucho éxito, porque además, o sea, el gobierno sí tiene la conciencia de las necesidades de la gente. Sí, yo no dudo que el gobierno tenga la conciencia de las necesidades de la gente, lo que yo dudo es de las políticas públicas exitosas, ninguna. Es muy complejo, porque al final del día estamos hablando de que la pobreza, engloba todos, todos los temas de la vida cotidiana de un ser humano, educación, vivienda, alimentación, salud, todo, servicios… Pero no tenemos uno resuelto. Es que hay que resolverlos todos, porque si resuelves uno y el otro no, entonces sigues siendo pobre. Sí, hace ratito preguntabas qué pasaba con todos los programas que yo los nombro asistenciales. Mira, la verdad es que son un gran mercado, habría que ver a profundidad quiénes son los que ganan con todos este tipo de programas. Una de las cosas que yo les preguntaría, por ejemplo, a ustedes, como trabajadores del Estado, en este caso, yo les preguntaría, ¿cuáles son los instrumentos que tienen para darle un seguimiento a las regiones a las donde van, para ver qué tipo de problemas son los más constantes, qué tipo de proyectos son los que se generan para atender esa necesidad, cómo se evalúa, cómo se regresa, cómo se diagnostica. Es decir, qué metodología de análisis sociológico, antropológico, incluso de trabajo social, se realiza para entonces diagnosticar problemas concretos y poder ejecutar soluciones concretas. Porque lo que yo he visto en este tipo de programas son totalmente asistencialistas. Y la verdad es que la pobreza es un problema estructural, yo comentaba hace ratito, es un problema estructural. Por ejemplo, en la modificación a la Constitución de 2011, se dice que quien va a regir la normatividad interna del país no sólo es la Constitución, sino los organismos internacionales y los convenios internacionales que tenga. Y la mayoría de los convenios internacionales tienen que ver con la OCDE, tienen que ver con el Banco Mundial. En ese sentido, México perdió soberanía nacional. Y si no tenemos soberanía nacional, entonces estamos supeditados a los mandatos internacionales. De ahí que entendamos que la mayoría de las reformas estructurales del señor Enrique Peña Nieto, que no son de él, son de organismos internacionales, hablaban de la educación. Cuando nosotros revisamos las normatividades de la OCDE para educación en México, es toda la reforma educativa que es una reforma laboral, que de educativa no tiene nada. Es una reforma laboral inquisitoria contra el magisterio. Aquí la bronca es que antes la Primera y la Segunda Guerra Mundiales era por expansión de territorios y eran ejércitos contra ejércitos. Aquí la cuestión es que los ejércitos ahora están en el Congreso de la Unión. Y ellos están peleando. Entonces tenemos un poder internacional y una protocracia nacional que está dentro de la estructura partidista. La pregunta era… Que son los que están dejando todo, ¿no? La pregunta que les ibas a ceder. ¿Cuál es el seguimiento que realizan sistemático? ¿Cuál es la metodología de, por ejemplo, evaluación de problemática social para entonces poder ejecutar proyectos no nacionales? Porque cada región es distinta y en ese sentido cada problemática y cada lugar tiene necesidades concretas. Sí, pero aquí nos pueden decir que se hace a nivel nacional, que se hace a nivel estatal y qué hacemos en casa. Buena pregunta. ¿Qué pregunta? Bueno, pues yo le puedo hablar del tema Prospera. No quiero meterme en otros temas que tal vez no conozca muy bien. Pero yo le puedo decir que al menos en el programa Prospera nosotros hacemos una evaluación antes de incorporar a familias. El año pasado hicimos 70 mil encuestas en el Estado y la forma de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que falta, es caminando. Yo le puedo decir que de lunes a sábado tengo agenda. Yo recuerdo todo el Estado. Hicieron 70 mil, registraron 70 mil. A ver, quiero entender lo que está preguntando. ¿Cómo lo registran? ¿Cuáles son los datos? Ya los tienen registrados, ya los tienen en la computadora, ya saben dónde están, ya saben que Juanita Pérez tiene ocho hijos, que uno o tres van en la primaria, ¿cuál es su estatus? Bueno, pasan tres años, han ustedes ayudado a Juanita, bueno, a Juanita ya le crecieron los hijos, el que tenía 12 ya tiene 15, ya puede trabajar, el que tenía 15 ya tiene 18. Bueno, ¿qué seguimiento le dan para saber si todo ese grupo de 70 que me dices logró salir del bache, logró salir del hoyo, con el huerto empezó a vender y ya no necesitó? ¿Y cuántos de ellos honestamente dicen, oye, ya conseguí trabajo y ya no necesito que me des? ¿Cuántos? O sea, ¿qué se sigue? ¿Qué hay detrás? Ok, nosotros año con año hacemos una revaluación a todas esas familias que están incorporadas y bajo ese régimen de esa revaluación podemos saber quiénes ya no necesitan. ¿Cómo cuántos trabajan para esos 70 mil? Tengo alrededor de 250 promotores sociales. Porque luego nos encontramos con que sale más caro el caldo que las albóndicas. entre los gastos de publicidad, entre las nóminas, las rentas de inmuebles, los vehículos que o compran o rentan, etcétera, ujale, ¿se les ve un presupuesto mayor que el que le entregan a la gente? Bueno, yo creo que en mi caso no tenemos un presupuesto mayor, está controlado, tenemos una operación, un trabajo que se hace antes de empezar una realización de encuestas. Entregamos alrededor, en el 2014 entregamos en apoyos alrededor de 900 millones de pesos y es obvio que no entregué 900 millones de gasolina ni de rentas, pero entregamos más a la gente. Entonces, pues, por eso que yo le puedo decir que sí estamos trabajando, que sí hemos avanzado, que la pobreza sí ha bajado el índice de pobreza extrema y pobreza. Es por eso que el Coneval hace poco hizo un registro del 2002 al 2014, donde sacó que la pobreza en toda la República, y hablando en Quintana Roo, bajó en un número considerable. Bueno, pues vamos a ver, porque de repente se antojan muchos millones para tan pocos beneficiados. ¿No crees tú? O cuatro billones, o casi cinco billones de pesos de presupuesto y el burócrata come tortas. Y no te atiende. Bueno, vamos al corte. Ahorita regresamos. Pobrecitos de nosotros, ¿no? Los ciudadanos. Fuego cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Pobrecitos de nosotros, ¿no? Mares un acto legal y una base concreta. No, 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 no. La asesoría. No, 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 no. Más una base concreta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En Scissors encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors, centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa, 45, local 6 Cancún, Quintana Roo Bueno, Adriana, te toca Tranquillo de los acusados No, 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 aquí nadie está acusado No me digas eso, por favor Porque me haces sentir muy mal Me vas a hacer sentir la señorita Laura No, 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 para nada Realmente nosotros Te decía, te comentaba hace un momento Que la estrategia que se está siguiendo ahorita Precisamente para evitar Gastos innecesarios Y duplicación y triplicación de gastos Para que cada nivel de gobierno Haga lo mismo Es que trabajamos de la mano Hace algún, un par de meses Estuvimos porque la Secretaría de Desarrollo Social A nivel nacional Trabaja también con los estados Y con los municipios Y precisamente había Esa era la información De cómo se va a medir Y precisamente hablaban De cómo se ha estado modificando Este programa Prospera Que ahorita la inclusión financiera Es una parte importante Para adicionar esta parte De enseñarle a la familia Cómo ahorrar Cómo, qué porcentaje debe de gastar En cada rubro Toda esta educación financiera Que se va a dar Y además, o sea Se les da la tarjeta Se les ofrecen los créditos Pero además También les dan Les dan la plática Les dan la información Y les dan la educación financiera Las familias van a aprender ahora Cómo pueden estar aplicando Yo creo que son esfuerzos Que sí se hacen Lilia, te comentaba De verdad es un tema Muy difícil Es un tema muy complejo Es un tema cultural En gran parte O sea, la gente Tenemos que aprender Y tenemos que ir evolucionando Y tenemos que estar Pegados a ellos Para que la gente Pues vaya Vaya creciendo Y vaya avanzando En este tema En el tema de alimentación De qué deben de comer Y si tú llegas Por ejemplo A una de las casas Que tenemos aquí En las regiones O en algunos asentamientos Que están justo pegados Al periférico En Yucatán O vas a la zona Pues que ya casi queda En el centro En Campeche De Isla del Carmen ¿Cómo se llama? Ciudad del Carmen Y vemos a los niños Si acaso Con algún chorcito Desnudos Las casas En muy mal estado Y obviamente Se nota esa pobreza Y llegas y les dices A ver ¿Cuánto dinero tiene? 60 pesos diarios Bueno Tiene usted que destinar 14 pesos para su casa 12 pesos para comer 4 pesos para el doctor ¿Tú crees que te van a hacer caso? Es que es un proceso ¿Tú crees que le vas a decir A 60 millones de mexicanos Qué hacer Con tristes 60 pesos diarios? Digo Yo te lo planteo Porque Me parece que son esfuerzos De un país Que no es el nuestro Que no es el nuestro Hay una clase media Esa clase media puede También hace Su propia Su propia Evaluación De cómo gastan Si tú le das A tu esposa El gasto Y le dices En qué se lo va a gastar Te va a abandonar ¿No te va a pasar lo mismo? Bueno Es más Tú Que te llegue tu marido Y que te diga Mira esto es para esto Mira Mijito Yo sabré Cómo lo distribuyo Mientras tú comas Tres veces al día No me estés molestando Entonces Yo no sé cuántos programas Se hacen En una irrealidad O sea Que sí pueden Ser exitosos En un país Por desgracia No como el nuestro Pero estamos convencidos Lilia De que el esfuerzo Tiene que ser De todas las partes De gobierno Y sociedad civil Todos juntos Porque si Ni gobierno solo puede Ni la sociedad civil Puede sola Es un trabajo Es un problema Tan complejo Y no lo podemos hacer Con las cosas Que realmente Si ustedes caminan Se dan cuenta Sí O sea Las viven Saben cuáles son Entonces ¿Para qué nos vamos A gastar en esto? Si lo que Hay muchos más millones Que necesitan esto otro ¿No? No sé Entonces se desperdician Esfuerzos Recursos Ánimos No vemos que bajen Los índices de pobreza Nosotros llegamos a las casas Que decías Y efectivamente Pero no es un problema Solamente No es un problema financiero Es un problema De que los niños No tienen actas de nacimiento Los papás No saben leer Ni escribir El papá no tiene trabajo La mamá no sabe trabajar Por eso Y entonces ¿A qué grupos Va dirigido cada programa? Eso tampoco lo dicen Exactamente Sí Por eso El Palsinambre Tiene diferentes etapas La primera etapa Es bueno Precisamente Palsinambre Que es la tarjeta Que va directamente A la alimentación El principal El detalle principal Que se ataca Es la alimentación Lo primero que Necesitamos cubrir Es que los niños Coman bien Y de ahí empezamos Con sacarles todos Sus documentos Actas de nacimiento El segundo paso De Prospera Es que los niños Entren a la escuela Y ya se les dan becas A todos los niños De la familia Hasta la universidad Y sí les van dando Un seguimiento Lilia Porque cuando terminan Ellos Cuando salen de clases Esa familia Ya está calificada Como una familia Incorporada A la vida productiva Normal Y entonces Sí ya lo sacan Del programa Y esa familia Tiene que seguir Adelante por sí misma Pero te decía También es importante La participación De esa familia Que ellos tengan Ganas de hacerlo Y de salir adelante Porque aquí tenemos A la sociedad civil Tenemos a Caritas Que también nos puede decir Lo difícil que es Trabajar a veces Con la sociedad Con la sociedad civil Pues el tiempo Se nos acabó Ya no nos van a poder Decir eso Pero ya nada más A ver una receta secreta Para acabar con la pobreza Pues yo vuelvo a insistir Lilia Antes que nada Gracias por tu invitación Sensibilizarnos Tanto gobierno Como sociedad civil Es importantísimo Sensibilizarnos La única manera De hacerte sensible Ante tanta pobreza Es acercándote a ellos Por favor Sí, es una Como bien decían Es una labor de todos No sólo del gobierno La sociedad Y también de la iniciativa Privada Nosotros dependemos Muchísimo El apoyo de la iniciativa Privada Es una labor de todos Adriana Pues sí, reitero Que es el trabajo En conjunto Y también lo que decías Hay que aplicarle Honestidad Transparencia Y compromiso Que todos estemos Comprometidos Con una meta Por favor Yo creo que sigamos Trabajando de manera Conjunta Los tres órdenes De gobierno Como lo hemos venido Haciendo Yo creo que esa es La manera que podemos Seguir caminando Como vamos Como gobierno Tenemos la responsabilidad De En el área social De ayudarle a la ciudadanía A tener Varias opciones Primero la alimentaria Vivienda Educación Y cubrir muchos De los servicios Para que se puedan integrar A la vida productiva Y evitar Que tengamos Esos números De pobreza Que el Estado Y el gobierno Como ejecutor Del Estado Sean sensatos Y que recuerden Que son servidores públicos Y que no hay recetas De cocina mágica Es decir No porque yo tenga Una maestría Y un doctorado Como fue el caso De Ernesto Cedillo Cuando tenía Un doctorado Y de repente Le preguntan Oye ¿Por qué tu modelo económico No funcionó en México? ¿Sabes que mi problema económico No fue el modelo económico? Fue la cantidad De pobres que había Al estilo de la política Maltusiana Eliminar a los pobres Que salgan Y que le pregunten A las personas ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Que pongan Todo el aparato De Estado A disposición De las personas Y no al revés No se trata De incorporarlos A mi visión de vida A mi visión de México Se trata De respetarlos Y yo integrarme A sus necesidades Y entonces Trabajar con ellos En conjunto Preguntando Abajo y a la izquierda Bien Pues Mientras la pobreza No sea de espíritu Pues ya ve usted Que hay otros A los que les va peor ¿Verdad? Gracias Muchas gracias Por el favor De su atención Muy buenas noches Gracias a todos ustedes Fuego cruzado Onde tarde o temprano Todos somos Fuego cruzado Donde tarde o temprano Todos somos Protagonistas Donde tarde o temprano Donde tarde o temprano Donde tarde o temprano ¡Gracias!